La Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria ha acogido esta mañana el diálogo ciudadano sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. En la inauguración han participado la consejera de Presidencia del Gobierno cántabro, Paula Fernández, así como el rector Ángel Pazos, el decano de Derecho Ángel Pelayo y la directora general de Administración Local, Rosa Valdés. El objetivo de esta jornada, que pudo seguirse vía Teams, es que tanto el alumnado de la Universidad de Cantabria como otros jóvenes cántabros tengan la oportunidad de establecer un diálogo con especialistas en la materia y así expresar sus opiniones sobre el espacio de libertad, justicia y seguridad al que aspira la Unión Europea.